Otra vez juntos, tú y yo con una nueva historia, te caseando con la raza a través del canal 3 de Omnicable. ¡Suscríbete al canal! Es un cantautor reconocido por su entrega en el escenario. A sus 21 años ha recorrido grandes plataformas de proyección con artistas de talla nacional e internacional. De origen y corazón sanluisino, Efraín Frías sabe lo importante de sus raíces sonorenses, sinaloenses y nayaritas, por lo que después de haber probado la música versátil, incluyendo el pop, rock y las baladas, se inclinó por el mundo grupero haciéndose llamar desde el año 2004 el líder de Sonora. Yo soy el líder señores, nacido allá por Sonora. Bajo este seudónimo graba de manera profesional el disco Amor Sincero, donde se desprende el primer sencillo y video del mismo nombre, abriendo puertas en Bandamax, Telemax y televisoras locales. Solo sé que mi amor fue sincero, que no bastó con decirte un te quiero y las palabras de amor que decía rozando tu cuello. Solo sé que mi amor fue sincero, que no bastó con decirte un te quiero, que en mis brazos tuviste el calor que aquel día ocupó, todo tu cuerpo entero. Este material con banda fue creado en Los Mochis, Sinaloa, bajo la producción musical de El Mono Peñuelas y dirección vocal de Annalí Gerardo, ganadora de Lote Internacional 89. Composiciones como El líder, Quiero que sepas y el tema antes mencionado, se apuntaron a la lista de canciones inéditas junto con temas de Ariel Barreras y Juan Alazán. Tras año y medio de promoción en la región de Sonora, Baja California y por Estados Unidos en Arizón y California, Efren demuestra su talento con el estilo de norteño banda al sonar de la tuba y acordeón. Este fue difundido en sus presentaciones con gran aceptación, el cual fue determinante para dar pie a la evolución que ahora nos presenta. Año 2009, una etapa de cambios en todos los sentidos y para el sanluisino no es la excepción. Combinando el norteño jovial que incluye piano, además country, sonidos baladistas y acústicos, surge Revolución, un disco evolutivo en estilo y revolucionario en sentimientos. Con su revolución llega Efren Frías. Bienvenidos. Pues qué más presentación quiere mi compa Efren Frías que esta que acaba de tener aquí cortesía de mi buen compa Vigalavis que le mando un saludo allá donde quiera que se encuentre. Pero aquí está Efren con nosotros, Efren. Un placer que me acompañes otra vez aquí en Tecateando, hombre, qué bárbaro. Bien, Machín, con esta presentación muy amena, una presentación en la cual, por supuesto, estamos dando a conocer una trayectoria ya que son siete, ocho. Ya siete, ocho años más o menos. Ocho años de carrera desde que iniciaste con la onda de la imitación hasta ahora que ya tienes un nuevo disco presentando esto que se llama Evolución. Revolución. Así, revolución. Ahora, pues más allá, prácticamente aquí lo tenemos. Aquí está el nuevo material del señor Efren Frías, Revolución. Les ponen temas interesantes, pero bueno, una hora donde vamos a platicar muchísimas cosas, Efren. Donde vamos a poder contarle a la gente, al público, cómo se fue dando toda esta historia tuya, cómo fuiste caminando a raíz de la música, cómo fue que te gustó la música. Hasta ahora tú un profesionista que eres dentro del diseño gráfico y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, hasta bailes fantasmas ahora, hombre, qué bárbaro, ¿verdad? Que hasta todo, de todo se fue en esta vida. Y bien, pues saludando a mi buen amigo Efren Frías. ¿Cómo empezamos, Efren? A ver, a ver, ¿cómo era ese Efren, chamaquito? Ese Efren que de pronto se dio cuenta de tus papás que tenías el carisma para llegar a la música. Pero iniciaste de qué manera, cómo te fuiste metiendo a esto de onda de la primera de las imitaciones, cómo te fue gustando la música, cómo se fue manejando todo esto en tu vida. Mira, bueno, antes que nada, toda la gente de Canal 3 de Dominical, muchas gracias por primera vez aquí en Tecateando, también a Rodolfo Ochoa por todo el apoyo que nos ha dado. También desde Carlito Chavira, ¿no? No, desde cuándo, desde cuándo, ¿no? Cervecería, cuando te hemos estado siempre pendientes de lo tuyo, ¿no? Y bueno, pues mira, desde Morrito, ¿no? La Espinita, yo creo los 3, 4 años, las primeras canciones que, me acuerdo la de esta de, una de los tires del norte. Debes tratarlo bien y con mucho cariño. Esa canción fue la de las primeras que me empecé a aprender, tenía como 3, 4 años, ni siquiera sabía hablar muy bien, pero... Ni siquiera sabías el significado de las palabras, qué bárbaro, hombre. Y este, pero ya, ya traía esa Espinita, ya después en la primaria, ¿no? Este, toda la oportunidad de meterme aquí a los coros, a los grupos de danza folclórica, involucrarme en todo el arte, ¿no? Todo lo que era la pintura, la declamación, la danza, el canto. Y bueno, yo creo que fue en la secundaria cuando de repente, pues, la onda de empezar a imitar, de estar en grupos versátiles, fue lo que me empezó todavía a entusiasmar más, ¿no? Y sobre todo con el apoyo de mis padres, que gracias a Dios siempre lo he tenido, mis padres, que siempre me acompañan, mi madre que también nos está viendo y que nos echa la mano en todo. Y pues la familia, ¿no? Yo creo que han sido palabras muy importantes para que realmente poco a poco y con mucho sacrificio podamos avanzar en esto, que definitivamente, pues, sí me ha impactado, fíjate, porque mira, ahorita hablando de lo que estamos promoviendo, que es revolución, en las estaciones de radio locales se está promoviendo y mira, siento que no le hemos movido mucho en cuestión de que hemos hecho todo con boom en platillo, porque pues siempre hay un sacrificio, ¿no? Pero la gente pide las canciones, pide dame una oportunidad, pide la noche del ayer y yo creo que, pues, eso a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque a pesar de los tiempos que estábamos, las crisis y que la gente se la lleva trabajando, también tiene la oportunidad de aprender el radio, ¿no? Y escuchar y comprar el material de un servidor. Oye, Efren, pero básicamente la música en tu familia, ¿dónde nace? La música de tu papá, tu mamá, tu abuelito, ¿dónde viene ese, vamos a decir, ese pequeño piquete de sangre que te orilló a empezar en la música? ¿Es herencia o es básicamente algo que te nació a ti? Yo creo que los dos, ¿no? Porque también vengo de familia tanto deportiva, porque mi abuelo era entrenador de béisbol, jugaba béisbol, a los niños también los entrenaba, pero mi abuela, mi papá, pues, les gusta cantar, no les gusta el arte, yo creo que tanto el arte como el deporte ha estado presente en mi familia, pero yo me incliné por el arte, por cantar, por la música y, bueno, creo que ha sido, pues, una influencia muy fuerte, ¿no? Porque desde que mi jefe trabajaba en la radio, me llevaba ya a Radio Gallo, se va a decir, ¿verdad? Allá en Ciudad Morales la familia, este, ¿cómo se llama? Eguía, la familia Eguía que siempre nos estuvo también apoyando, este, pues, ver los artistas, ver la publicidad, las cabinas, los cassettes en aquellos tiempos, pues, fueron para mí algo impactante, ¿no? Porque me empezaba a mover y me empezaba a inspirar poder cantar, y, bueno, yo creo que fue parte de la misma influencia que ahorita, pues, se traduce en esta carrera, ¿no? Que llevamos poco a poco. De alguna manera, llevar, llevar la sangre, este, esta, ahora sí que, talento de tu misma familia, te fue llevando en el camino de la música, pero también te fue llevando en el camino del arte, tanto así, que ahora estás involucrado en toda una historia de Fren Frías desde que, tus inicios, pero, digo, la imitación, eras muy bueno imitando, cantas, eres muy bueno cantando, ¿por qué? ¿Por qué las cosas caminan de esa manera, Fren? ¿Por qué se van dando de esa manera? ¿Por qué de pronto no te dio por formar un grupo y hacer un grupo musical y no tú como vocalista, pues? ¿O por qué no de pronto no te dio por actuar? ¿O por ser locutor? ¿O por ser conductor? ¿Por qué te decides ser vocalista o cantar? ¿Por qué? Fíjate, yo creo que todo va por etapas, ¿no? Yo creo que ahorita estoy en esa etapa de cantante, ya, pues, inicié mi etapa de compositor, de cantautor, y más adelante, ¿por qué no? Hasta nos hacemos ahí un dato en la conducción. En la conducción también. Porque, mira, te comento, soy licenciado en comunicación y publicidad, manejo todas las ramas de la comunicación y, pues, de la publicidad también, entonces, pues, gracias a Dios tenemos con qué defender o no, pero yo creo que va por etapas. Entonces, a lo mejor en televisión no me aviento, pero sí en la radio o sí en algún otro proyecto al público, que por cierto también hemos estado colaborando, bueno, estuvimos colaborando en la Feria del Algodón, este, conduciendo la Plaza del Arte, también algunos eventos del Centro Cultural, y, bueno, ahí nos hemos movido poco a poco, ¿no? Yo creo que, pues, la vida es una sola y hay que probar de todo lo que te guste hacer, ¿no? Porque nunca te quedes con las ganas de decir, mira, me hubiese gustado ir allá, me hubiese gustado hacer esto. Entonces, a mis 22 años, lo puedo presumir, he tenido diferentes experiencias dentro de la rama de las artes, de la comunicación, y yo creo que... Gracias.